Hola, soy Gilberto Rodríguez Anaya, maestro de música, tubista, bajista y enseño tecnología en la educación musical en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de San Germán. Hoy hablaremos un poco sobre los beneficios de la enseñanza de la educación musical en las escuelas. Cuando tenemos un programa de música en una escuela, el propósito del mismo no es entretener a una audiencia con un conjunto instrumental o coral, sino que la materia de música va más allá, enriqueciendo y desarrollando la educación del individuo que participa activamente de esta actividad. Por supuesto, la materia de música añade a la institución educativa y su comunidad un atractivo único, ya que se exponen en festivales, recitales o competencias los integrantes de los diferentes conjuntos musicales. Ahora, cómo la materia de música nos ayuda y cuáles son sus beneficios. El entrenamiento musical. El estudiante que tiene entrenamiento musical a temprana edad podrá desarrollar las áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje y el racionamiento. El lado izquierdo del cerebro es mejor desarrollado con música y las canciones pueden ayudar a dejar información guardada en las mentes jóvenes. Desarrolla el intelecto. La música estimula la inteligencia del estudiante al mejorar la habilidad para resolver problemas matemáticos y de razonamiento complejos. También al leer música, el estudiante desarrolla su intelecto ya que está aprendiendo otro lenguaje utilizando otra serie de símbolos nuevos. Dominio de la memorización. Aun cuando ejecutamos un instrumento musical leyendo música, constantemente utilizamos nuestra memoria. La habilidad de memorizar le puede ayudar a un estudiante en más lugares que solo la escuela. Los estudiantes aprenden a mejorar sus trabajos. Aprender música promueve a trabajar y estudiar por uno mismo y una vez el estudiante ve el producto positivo de su esfuerzo y los resultados que se pueden obtener, aprende y desea crear buenos trabajos en todo lo que hace, en vez de hacer trabajos mediocres. Incrementan su coordinación. Los alumnos al practicar su instrumento mejoran su coordinación ojo mano. Como sucede en los deportes, los niños pueden mejorar sus habilidades motrices al aprender música. Sentido de logro. Aprender a tocar piezas musicales en un instrumento musical nuevo es retante, pero es una meta alcanzable. Los estudiantes que dominan aún las metas más pequeñas en música, se podrán sentir orgullosos de sus logros. Los estudiantes que aprenden a tocar una canción o a tocar un acorde de manera correcta los hace sentir orgullosos de poder lograr avanzar en su instrumento. No deserción escolar. La deserción escolar es un término comúnmente utilizado en América Latina para referirnos al abandono escolar por parte del estudiante. Al estar en un programa de música, sea un conjunto instrumental o coral, esta actividad puede mantener el interés del estudiante en la escuela. El estudiante de música puede querer quedarse en la escuela e igualmente pasar otras materias que no son las de música. Éxito en la sociedad. La música puede dar forma a las habilidades y carácter de un individuo. Los estudiantes envueltos en conjuntos musicales son menos vinculados al abuso de sustancias controladas. Drogas. Los instrumentos musicales pueden enseñar disciplina. Cuando usted ve y oye a un estudiante tocando piezas musicales, sepa usted que detrás de lo que usted está viendo hacer y ejecutar al estudiante hay horas de práctica. Toda una rutina y organización diaria y semanal para poder lograr la meta final, que es la ejecución completa de una o varias piezas musicales. Trabajo en equipo. Muchos programas de música requieren trabajo en equipo, ya que los estudiantes son parte de un conjunto. En estos grupos, los estudiantes aprenden a trabajar y compartir con más personas para buscar un mismo bien. Aprenden a tomar decisiones en grupo, aprenden a escuchar las opiniones de los demás, aprenden a pensar en el bien colectivo y no individual. Por supuesto, con la guía del maestro. Mejores resultados en pruebas estandarizadas. El College Board, que es la organización que administra las pruebas del SAT, utiliza los resultados de los cuestionarios de dichas pruebas para saber cómo la educación artística afecta en los resultados de estas pruebas. Los estudiantes que tienen experiencia interpretando música o con cursos de apreciación musical obtienen mejores resultados en pruebas estandarizadas. El análisis de los resultados de dichas pruebas indican que los estudiantes de música obtienen en promedio 57 puntos más altos en habilidades verbales y 43 más altos en habilidades matemáticas. La música estimula la imaginación y la curiosidad. Introducir música desde los primeros años de la infancia ayuda a desarrollar una actitud positiva al aprendizaje y la curiosidad. La educación artística desarrolla el cerebro y estimula la imaginación de los niños. La música representa un papel muy importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. La comunidad en general, al igual que las instituciones educativas y los padres, deben conocer los alcances y beneficios de la música en los niños como parte importante de la formación educativa de los mismos. La música está siendo un monumento fundamental con acción y el cerebro y estimulación central de los estudiantes. ¿Cómo te ha resultado? 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 Gracias por ver el video